Mi papá nació en Jamaica y estuvo en la Primera Guerra Mundial. Recuerdos de infancia, anécdotas y vivencias de la primera generación de personas afrodescendientes se combinan para dar vida a la serie de documentales Construyendo Nuestra Nación, el aporte de las migraciones afrocaribeñas en Costa Rica. La idea de realizar un documental provino de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe y la Cátedra tenía la inquietud de registrar la experiencia vivida por la primera generación de hijos de inmigrantes del Caribe. Los cuatro documentales de 25 minutos fueron producidos por la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica, con el fin de plasmar en un producto audiovisual el aporte de esta cultura al país. Un aspecto importante es los vacíos que realmente existen en nuestros documentos de historia. Hay vacíos que siempre se sintió que con esas entrevistas se podía ir llenando esos vacíos y creo que en gran medida lo hemos logrado. Los documentales abarcan temas como la ruta de los migrantes, sus oficios y su participación política y ciudadana. Para la realización del documental también se utilizaron otro tipo de elementos históricos. Vimos que era necesario complementar con otro tipo de material, materiales de archivo, de periódico. Una cosa que fue muy útil durante el proceso de las entrevistas fueron los archivos familiares, es decir, fotografías y objetos que las familias guardaban de sus padres o abuelos y demás. Los cuatro documentales, acompañados de las guías pedagógicas, serán distribuidos por el Ministerio de Educación Pública en las escuelas, colegios y universidades del país, para que se usen como insumo académico en el estudio de la historia y el aporte de la cultura afro-caribeña.